¿Cuál es el primer año de la primera división en el EGARES? ¿Cuál es el primer año de la primera división en el EGARES? ¿Cuál es el primer año de la primera división en el EGARES? ¿Cuál es 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 la segunda división en el EGARES? ¿Cuál con la primera división en el EGARES? ¿Cuál es el EGARES? ¿Cuál es la primera división en el EGARES? Sin carnet, mi madre trabajando, nadie me podía llevar y el único que podía llevarme era él. Y evidentemente, bueno, en mi casa ha habido siempre poco dinero y gracias a él ese objetivo se pudo cumplir. Y ya luego, pues cuando era más chiquitito, era el que me apretaba de que tenía condiciones y las tenía que aprovechar. Bueno, quizás sí, quizás, bueno, algo diferente, pero luego creo que somos muy parecidos en sí. Al final tenemos que convivir muchas horas juntos, siempre la misma dinámica y al final como que te amoldas a todo. Entonces yo creo que eso te hace un poco iguales, pero sí que es verdad que cuando sales de ahí, pues evidentemente cada uno tiene sus costos. Bueno, su alegría, su liderazgo, supongo que quedará él entero porque no creo que aguante mucho sin venir al vestuario. Y yo creo que seguirá bastante vinculado al Betis y al vestuario, que al final cuando llevas tantos años, dejarlo así de repente es muy difícil. Pero estando con él se aprende mucho, se aprende sobre todo a ser competitivo, porque al final tantos años compitiendo y que no lo quieras dejar. Y que cada vez que no juegas te enfadas, pues eso te hace ver que realmente le gusta de verdad y que siempre quiere ganar y jugar y estar ahí. Lo primero de todo lo hago porque me gusta, me da igual lo que piense la gente, si le gusta bien y si no, también, no tengo ningún problema con eso. Evidentemente a raíz de que he empezado a hacérmelo, veo que tiene motivos muy buenos, que me alegran y bueno, si encima de hacérmelo porque me gusta, pues se critica menos a la gente que lo hace, porque al final al ser alguien público, pues es más impactante, pues mucho mejor. Ver a niños pequeños que ya se pinten las uñas porque les apetezca y no tengan miedo a sufrir bullying o a cualquier cosa, pues es algo que te impacta porque al final, bueno, lo dije hace poco cuando ha venido alguna profesora o algo a darme las gracias por teñirme el pelo, por pintarme las uñas, que gracias a eso se sufre mucho menos bullying, es algo que realmente te llena. Pues la verdad es que la cuenta la he perdido, llevo muchos, incluso ahora mismo llevo las uñas, pero el último es este de, bueno, un poco friki, los dos personajes son dos personajes del Grand Theft Auto, de toda la vida, y este que llevo aquí, que es un pingu, que me lo he hecho gracias a mi tatuador, que es amigo de toda la vida también, desde chiquitito, y lo llaman pingu desde pequeñito, y bueno, me lo ha moldado un poco a como soy yo y a mi personalidad. Pues mira, por culpa de Borja, Skrillex y Freta Game, todo el día escuchando música a tope y viendo sus conciertos, sus boilers, bueno, lo que hacen ellos. Pues, ahora mismo el que tengo enfrente es Primaveras aún, y es el primero que voy a ir, pero evidentemente me apasiona Tumor Roland, no puedo morirme sin ir. Borja, evidentemente, aunque yo tengo mucho ritmo, pero sé que voy a empezar, me lo ha dicho muchas veces, ve, no sé qué, pero no soy, no creo que dure mucho practicándolo. Sí, bueno, lo vivimos el año pasado, nos lo pasamos muy bien juntos, el trigo calavera no sé quién lo puso, la verdad, no sé quién nos lo dijo, o si lo dije yo alguna vez, no me acuerdo, pero la verdad es que nos representa mucho, porque vivimos mucho de día, pero también de noche, hay que decirlo, había que aprovechar, que ganamos la copa y había que salir, ¿eh? Y la tengo marcada porque, bueno, ahora mismo se podría decir, tengo muchos amigos, evidentemente, y desde chiquititos, pero encontrarte gente así en el fútbol con tanto feeling y que tengan tantas cosas en común contigo es muy, muy difícil y yo con ellos tengo algo muy especial. No sé, la verdad, me gusta mucho la moda, vestirme bien, desde que conocí a Borja y a Héctor todavía mucho más, pero es un tema de actitud, yo creo, nada más. Si estás cómodo con lo que llevas y te gustas tú, pues seguramente que te veas bien y te veas feliz. Yo creo que calzoncillos y calcetines, ¿no? Es lo primero que tienes que ir, bueno, puedes ir suelto si quieres, pero yo creo que es lo primero, pero ahora para verano, para decirte algo, pues camisas, no sé, de todo un poco, me encanta todo, la verdad. Hay muchas marcas que me gustan, pero algo que me impresiona es ver cómo llegan a los estadios a los jugadores de la NBA. Me apasiona el flow que llevan y lo diferente que es aquello a esto. No hay límite ahora mismo. La verdad que estoy aprendiendo mucho de la moda, me interesa muchísimo, me encantaría dedicarme a ello en un futuro y la verdad que no tengo ninguna prisa, pero creo que me apasiona mucho y vete a saber. ¿De prenda o...? Bueno, el collar de mi abuelo. Eso no... nunca falla y siempre va conmigo. Las Forum Bad Bunny. Tengo varios colores, pero las que más me gustan son los azules. Yo creo que cualquiera, porque no he ido a ninguno y me encantaría. Derry Rotman. Yo te diría que... Kyrie Irving. La verdad que últimamente suelo jugar a muchos, pero sí que es verdad que... al que más he jugado tal vez haya sido al GTA, Call of Duty y FIFA. Solo veo Twitch. Twitch y YouTube. No veo nada más. La tele no la veo nada. O sea, la tele comercial ni lo haciendo. Para ver fútbol y NBA y poco más. Y Twitch, la verdad que veo a mucha gente. Veo Chocas, veo Papi Gaby, veo Ibai, veo... Veo mucho y al que más veo tal vez que no se ha conocido sea Cata Crocker. Que se dedica un poco últimamente al roleplay y es... Bueno, es como GTA, pero como si tuviera otra vida. Bueno, pues una cosa bastante rara. Me gusta viajar, pero me da mucha pereza. Supongo por el tema del fútbol, de casi coger cuatro viajes a la semana es... Y me da bastante pereza. Me gustaría viajar, pero... Cuando tenga tiempo y sin prisa. Pues la verdad que ahora mismo tengo muchas ganas de ir a Tailandia. Yo creo que es el sitio con más ganas que tengo de ir. Pero... A todos lados me gustaría ir. Bueno, es que un café es el que se ve. Es el que me echan la foto, pero a lo mejor ya me he bebido cinco. O sea, no... No, pero sí que es verdad que siempre cuando llego al estadio, me hago mi café y salgo fuera. Así que... Bueno, un poco rutina y tampoco...